La meditación de la bendición Tierra Yoni por Miranda Gray Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu conciencia a tu útero, a tu Yoni y a la tierra. Respira profundamente. Ve, siente o imagina que estás de pie en una hermosa playa con las olas lavando suavemente tus pies. Frente a ti hay una pequeña isla sagrada cubierta de árboles antiguos. Serpenteando hacia arriba entre los árboles hay un sendero agreste junto a un pequeño arroyo. Oyes el ruido de la corriente mientras fluye en pequeñas cascadas entre las rocas. Sigues el sendero hacia arriba, consciente de la tierra bajo tus pies descalzos. De las energías suaves de los árboles, plantas y animales que te rodean. Y del cálido contacto de la luz del sol. Te relajas mientras subes y sientes la conexión sagrada entre tu Yoni, la vida y la tierra. El sendero termina en la fuente del arroyo, que es un pequeño santuario ubicado entre dos enormes rocas blancas. Ves el agua que emerge de la apertura del santuario de la madre tierra y sientes la presencia de su amor que te rodea. Entras al santuario circular y una sola ventana alta de vitrales llena el espacio con hermosos colores. Ves plantas, animales y pájaros delineados en el vitral. En el centro del espacio hay un gran cuenco circular blanco, con un borde largo desde el cual fluyen las aguas del cuenco para crear el arroyo. Te sientas en un hermoso cojín decorado frente al cuenco. Siente como se abre tu Yoni y el despertar de la energía dentro de él. Tu corazón, Yoni y útero se llenan con la energía de la diosa y amor profundo. Junta tus manos y bebe de las aguas que fluyen del cuenco. Mientras bebes, haz un compromiso en tu corazón con la madre divina de transmitir su bendición a otras mujeres. Siente gratitud por la profunda conexión que ella ha hecho en tu corazón, tu Yoni y la tierra. Lleva tu conciencia de regreso a tu cuerpo físico. Siente el peso de tu cuerpo. Toma una respiración profunda y mueve los dedos de las manos y los pies. Abre tus ojos y sonríe. Puedes volver al santuario en cualquier momento para recibir apoyo, energía, guía y amor de la Madre Divina. Gracias, 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 gracias. Bendiciones de mi corazón al tuyo. Yo soy Verónica Highland. Abreficulado un abon commands. Bendiciones de mi corazón. En revites nosotros con platezus, la tuyo y siempre. Subscribe con. El градuso. coño. Después. Coño.